Yo no comprendo por qué estás ganas de llorar Si casi estoy convencida que te he dejado de amar Yo no comprendo por qué estás ganas de llorar Si casi estoy convencida que te he dejado de amar Noches enteras solita, me enseñaron hace tiempo Y es lo mejor olvidarte, aunque sé que voy a sufrir Noches enteras solita, me enseñaron hace tiempo Y es lo mejor olvidarte, aunque sé que voy a sufrir Es difícil comprender si tú y yo éramos felices Aunque fuerte quiero ser, a veces quiero llorar Es difícil comprender si tú y yo éramos felices Aunque fuerte quiero ser, a veces quiero llorar Tu bandida, tu orgullo, tu celos infundados Tu hipocresía, tu ambición, mataron este amor Aunque tarde me di cuenta, ahora desprecio tu cariño Siento pena por tu suerte, tu final es tan cerca Aunque tarde me di cuenta, ahora desprecio tu cariño Siento pena por tu suerte, tu final es tan cerca Siento pena por tu suerte, tu final es tan cerca Y es lo mejor olvidarte, aunque sé que voy a sufrir ¡Gracias, sí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!